Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a mi canal y es un placer tenerlos de nuevo acá en un episodio más de Fragancias, que es un mundo inigualable y como ustedes saben, queremos llegar a los 5.000 likes en este video Top 5 Perfumes de Hombre 2019 si llega a los 5.000 likes vamos a estar haciendo la rifa de una fragancia de la Casa de Mancera así que para todos los que no les han ido a comentar el video ni a darle like vayan ahora mismo, el link lo voy a estar dejando en la descripción del video al que tienen que ir a comentar ya sabemos, 5.000 likes y rifamos una fragancia de la Casa de Mancera hoy les traigo 5 fragancias que son cómodas a la hora de comprar monetariamente son fragancias económicas con aroma a fragancias de alto costo las fragancias están posicionadas sin ningún orden aleatorio nada más las coloqué sin pensar de que una es mejor que otra simplemente están colocadas según sentí que iba a ser lo adecuado sabemos que no cualquier fragancia se va a asimilar a fragancias de alto costo es un poco difícil también encontrar a veces fragancias que se asimilen bastante a una sola que nosotros queramos tener estas opciones no se asimilan en un 100% más bien están catalogadas desde un 80% hasta un 95% ninguna fragancia va a igualar a una fragancia original o a una fragancia a la cual queremos tener su aroma sin nada más que hablar empezamos con este top la primera fragancia que tenemos es arm of club the new intense man van a preguntar sammy si es una fragancia no tan cara 35 dólares pero si no la pueden conseguir o el precio ha subido se pueden ir por unpredictable adventure de la casa de unpredictable es una fragancia muy similar a lo que es arm of club the new intense man pero una forma más ahumada para esas personas que no les gusta mucho tener un aroma más afrutado sino más bien algo más ahumado nos podemos seguir por esta fragancia que en realidad fomenta también un aroma bastante intenso a lo que es arm of club the new intense man y cuida ventus se habla más de armas pero a un predictable adventure es muy similar también a cuida ventus puedo decir más ahumado que todas las demás fragancias que están clonando hoy en día cuida ventus por eso me gusta mucho como esta fragancia también desarrolla su forma de contemplar las notas casi posee las mismas notas arm of club the new intense pero la única diferencia que posee es el performance su performance no va a ser igual que arm of club the new intense porque su estela se convierte en moderada y la longevidad es donde el punto negativo viene si esta te dura 6-7 horas esta te va a durar por lo menos una hora menos no es mucha la diferencia pero en cuanto a performance si nosotros trabajamos por lo menos queremos que una fragancia nos llegue a las 8 horas no está mal 35 dólares 18 dólares o sea hay un rango bastante diferencial entre ese rango de precio puede hacer por otros tanto de dólares podemos conseguir arm of club the new intense man pero en sí ambas fragancias son muy buenas viene en presentación también de 100 ml y puedo decir de que está muy bien catalogada aunque se hable muy poco de ella unpredictable adventure pero es una forma de tener un aroma mucho más económico que va a rendir una hora menos que va a ser un poco más ahumada para esas personas que les gusta más sentir lo ahumado o esas fragancias que son muy iguales a creed aventus como es momland explorer y le hace falta lo ahumado nos podemos aplicar momland explorer y unas dos atomizaciones de unpredictable adventure para generarle lo ahumado más fuerte o incluso cuatro de arm of club the new intense man y cuatro de unpredictable adventure y vamos a tener un aroma más igualitario a creed aventus por ese toque más ahumado que posee la fragancia 35 18 estamos hablando de theory de hermes a comparación de black touch de frank oliver aquí tenemos un monstruo en la perfumería una fragancia exquisita de naranja que obtiene notas muy cítricas pero a la vez hace una fragancia muy madura que sentimos en black touch black touch te puede recordar lo que es la fragancia de dulce and gabbana de one pero en sí es como un clon de terry de hermes fomentando también otros aromas y otras notas en esta fragancia la diferencia entre estas dos fragancias es que black touch es un 80% similar a terry de hermes pero un poco más madura en qué sentido posee notas de madera y se asimila también a dulce and gabbana de one no es un clon tan exacto lo que es terry de hermes pero sí te da una sensación muy espectacular y la madera te da un toque muy diferente y creo que aparte de darle el toque maduro le da un toque aromático y un toque aromático bastante aceptable y bastante equilibrado terry de hermes sabemos que cuesta alrededor de los 80 90 dólares y black touch me costó 16 dólares y es de muy muy buena calidad black touch estoy sorprendido como esta fragancia tiene su performance cuando te dura 67 horas cuando te dura 67 horas incluso hasta 8 horas esta fragancia es muy potente dura un lapso de trabajo muy fácilmente llega muy fácilmente a las 8 horas e incluso los primeras las primeras atomizaciones deben de ser cautiosas porque porque puede ser molesta la fragancia desde un inicio abre muy fuerte con esos toques de madera pero muy muy fuerte y esos toques cítricos le recomiendo aplicarse 5 atomizaciones únicamente puede ser muy molesta desde un inicio pero luego de eso la fragancia va dando su equilibrio y ya va fomentando un aroma más equilibrado que es más aceptable ante el olfato de las personas terry de hermes black touch de frank oliver siguiente fragancia cuba parís lamel quien copió a quien este salió primero este salió después la diferencia es que este es más aromático y un poquito más dulce cuba gold es una fragancia más equilibrada en cuanto a esas notas avaniadas y esas notas más equilibradas que posee a mí ambas fragancias me gustan tanto lamel como cuba acá la podemos conseguir 60 70 dólares acá 10 12 dólares es cierto que la fragancia puede abrir un poco un aroma bueno poco no si abre con aroma alcohol hay que ser sinceros lo abre fácilmente con alcohol pero al pasar los 5 minutos ese alcohol se difuma no se percibe más y es un aroma espectacular que te dura 7 horas muy fácilmente acá una fragancia también riquísima muy varonil dulce abanillada que te dura 8 horas 7 horas y las fórmulas anteriores te duraban casi un día entero lastimosamente ha sido reformulada pero si quieren tener algo similar al lamel o diría algo similar a cuba porque esta salió primero el lamel es una opción pero como es más cara pueden irse por cuba gold cuba gold la diferencia es que su aroma va a ser mucho más suave no va a proyectar tanto como lo hace el lamel pero en sí la ventaja de cuba gold es que la podemos andar cargando con nosotros y nos podemos estar reaplicando la fragancia sin ningún problema no hay ningún problema en estarla llevando y sobreaplitarlo que es una fragancia buena bonita y barata económica que tiene un aroma tan similar al lamel que puedo decir un 95% similar aunque el alcohol la hace desde un inicio que uno la deseche no hagan eso ven en la oportunidad del secado 5-10 minutos y van a ver que el aroma va a ser muy similar aunque menos potente pero si va a ser un aroma que va a estar ahí que proyecta y que se siente cuba gold lamel dior sauvage color me bold no amada por muchos pero amada por un montón también sauvage un aroma muy bueno muy peculiar muy amativo versátil ante todo tanto de día como de noche una fragancia que si solo una deben de tener esta puede ser la opción color me bold una fragancia que se asemeja al sauvage en un 90% pero con intensidad más suave no se le va a percibir tanto ese aroma molesto que a muchos les molesta en sulfato desde las primeras atomizaciones ¿por qué? porque puede hacer fuerte el ambroxam desde un inicio se pueden ir por color me bold por ser una fragancia no solo si les gusta sauvage si no les parece sauvage muy fuerte desde el inicio váyanse por color me bold color me bold es más suave es más utilizable para cualquier tipo de personas en cuanto a ese olfato que les molesta los aromas muy fuertes y es una opción muy económica que cuesta 16 dólares 80 a 100 dólares es una opción muy buena color me bold en cuanto a los aromas de similitud a una fragancia más cara como lo es sauvage el performance si tiene mucho que ver sauvage te puede durar 10-12 horas color me bold te va a durar 6-5 horas no es una fragancia tan potente con ese performance tan audaz como lo tiene dior sauvage pero por el precio que estamos pagando es una opción muy buena para tenerla en nuestra colección y también si no nos gusta ese aroma potente de sauvage la estela es otro punto negativo de color me bold en sauvage dependiendo de como lo utilicemos podemos tener una estela moderada o una estela pesada moderada si lo utilizamos en noches frías y pesada si lo utilizamos en un verano muy intenso muy fuerte y un calor muy potente en color me bold no logramos una estela pesada en cualquier tipo de clima simplemente se queda como una estela moderada con 6-7 atomizaciones pero en sí la fragancia muy buena y muy sobrellevadera en cuanto a la diferencia de lo que es dior sauvage dior sauvage 80 a 100 dólares 16 a 18 dólares color me bold no me van a regañar por favor pero aqua de parma colonia wood parma wood de sam andrados fragancias 285 dólares 26 dólares la calidad de ambas 100% niche aqua de parma colonia wood aunque el inicio debo de admitir que aqua de parma wood es más potente mucho más potente puedo decir en su potencia un 9 de 10 parma de sam andrados 8 de 10 por qué lo hice así porque a muchos desde un inicio aqua de parma les parecía tan sofocante hacer una atomización de esta fragancia que les molestaba su olfato y ya no la querían percibir nunca más por eso traté de hacer una fragancia como parma wood de sam andrados fragancias que desde el inicio fuera mucho más aceptable y mucho más equilibrado su aroma en cuanto a esas notas cítricas que posee desde el inicio y que se sintiera un poco más lo cítrico y no lo balsámico y no esos toques de musk como lo es aqua de parma esa es la única diferencia pero lo hice con la noción de que para ustedes fuera mucho más fácil entender este tipo de aromas y que de hecho si es así Fernando Hurtado hizo una reseña y agradezco mucho el apoyo de Fernando Hurtado donde decía que parma wood de sam andrados la encontraba un poco más cítrica y un poco más débil bueno no débil sino un poco más suavecita de lo que es aqua de parma colonia wood desde el inicio porque aqua de parma wood que es una fragancia espectacular espectacular y espectacular mi favorita mi top 1 la fragancia número 1 para mí aqua de parma wood aunque es muy potente al inicio pasando 2 horas ya se convierte más suave más suave en un 8 en un 8 como parma wood de sam andrados fragrances ¿cuál dura más? lógicamente aqua de parma wood dura un día entero parma wood de sam andrados fragrances dura 9 10 12 horas no te va a durar el día entero ¿por qué? porque lastimosamente cuando logramos poner las notas un poco más cítricas desde el inicio tuvimos que poner menos ingredientes de notas de finales y de corazón y eso fue lo que provocó que la fragancia tuviera un poco menos la densidad de su aroma pero encontramos un equilibrio perfecto porque acá muchas personas dicen que le sienten un aroma como a medicina yo le siento un aroma espectacular muy rica una fragancia muy madura muy sobrellevadera para esos momentos que tenemos reuniones importantes citas bodas espectacular pero en sí logramos un aroma un 97% igual a Parma Acqua di Parma Oud y mucho más económica 26 dólares 285 dólares así que para los que no han probado Acqua di Parma Oud por la cuestión monetaria se pueden ir por Parma Oud de Samy Andrados Fragances y van a tener un aroma 97% igual a Acqua di Parma pero mucho más suave para no molestar el olfato en el inicio y ya después son casi similares la única diferencia es que esta te dura 24 horas y esta entre 8 a las hasta 12 horas Acqua di Parma Oud y Parma Oud de Samy Andrados Fragancias y amigos cualquier consulta de estas 5 bellísimas fragancias escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego